Y vamos a hablar del nuevo romance de Rosalía. Sí, cambiamos brutalmente de tema, pero nos quedamos siempre en el mundo del espectáculo porque hace unos meses era noticia que ella se estaba separando de Raúl Alejandro, el cantante de Puerto Rico, y la catalana parece que no pierde el tiempo y ahora se la vio bastante acaramelada ahí de las manos, paseando con Jeremy Allen White, que es un actor estadounidense que también se divorció hace muy poquito. Él estaba casado con una actriz estadounidense. En 2019 se casan y junio, julio de este año, justo para la misma época que Rosalía se separa de Raúl Alejandro, él también se divorcia. Así que bueno, solas y solas, ¿no? Se ha formado una pareja, diríamos. Y sí, la verdad es que parece que se están llevando bastante bien Rosalía y Jeremy Allen White. Esto es En los Estados Unidos, una fuente había ya señalado al famoso portal US Weekly que el romance de la catalana con el intérprete urbano ya era cosa del pasado, que Rosalía le está dando otra oportunidad. Mira, ahí los tenemos fumando en el estacionamiento. Y hay gente, viste, que es especialista en el lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal. ¿Y qué dicen? Lo que no dice la boca, lo dice el cuerpo. Dicen, bueno, que justo ellos están fumando y sus piernas están como entrelazadas. Que esas piernas entrelazadas dicen mucho. Así señalan. Bueno, expertos en el lenguaje normal, no lo estoy diciendo yo. Miren, ahí. Él es como muy casual, ¿no? Los elementos de él están como atravesando justo las piernas de ella. Él es muy... Sí, sí, tiene una onda... Perfil bajo, parece. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, tiene muchas películas en su haber. Las imágenes de Rosalía con quien parece que sería su nuevo romance.